Yo, salvándonos de cárceles y cementerios Now we getting ready pa' facturar en la industria Así tengamos que matar a todos estos feos Ejercitos de menores ready pa' morir por la familia Las chambean sin miedo Dios bendiga a los creadores del movimiento Dios bendiga a la familia Dios bendiga la bendición Es papacito, todo el mundo me ha tirado, sigo en mi sitio Tu puta tan papá, se jodió en modelito Yo como dos veces porque como calladito Mi puta colombiana dice papi usted está frito Trabajando en ventanilla, escuchando al pajarito La coca está más pura y la guitarra es tomadito No me compara a violadores, compárame a los chunguitos Me escucha y dan ganas de darse un pico El maniazoso, to' mi hermano orgulloso Dicen que vende más cosas con los que somos famosos Tu puta te deja de mentiroso Cuando viene pa' la plaza se lo lleva espumoso En el de vinea hay mucho chimoso Cuida a tu puta loco anda muy fecioso Tígeres parásitos, contagiosos Si va a tira, tira, no te pongas meloso Te creías que yo era una verdad que andaron en tu cabeza Mi empresa, 20 guni encima de la pesa Ya sabe cómo va su primo, esto es una vaina, cante Yo, saca el móvil, llama una leche Mi mami dice que me calme, que no puede más Y tengo a un millón de putas bloques en WhatsApp Deja los transparentes, yo no aparento El fleseo que tú ves solo es el 10% Yo soy el mejor que no lo quieras ver Le recuerdo a estos payasos lo que quieren ser Tengo más pena, también más dinero que ayer Tengo un negocio y una familia a mantener Tu puta me ama, sabe todo lo que la puedo ofrecer Tú me odias, pagarías por verme caer Sigo en el barrio, sigo sin saber qué hacer Yo hago billetes y cuando acabo empiezo otra vez Comprando batallas en el aeropuerto Antes droga, ahora concierto Muchos días lo pienso y no me creo que sea cierto Y me acuerdo de esa puta y me decía Va a llegar lejos 100 euros en la mesita y la dejo No escribimos mierda en el espejo Siempre la chistera, algún conejo Dame billetes, puta, no me desconsejo Tu mamá preocupada por depresión y suicidio Aquí en el track no hay nada de eso Prisiones y homicidios Tú eres un sapo, un hombre de pago Follándome una racha con la cara de pin flaco Dale algo a la mamá pa' que le echen la olla Free Farina, el resto en pin folla Estos goofy, ni venden ni folla Páblame de la vida, sal de tu boca mi polla Tenis? Enúsica ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!